El sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Bueno señores, tenemos con nosotros Aquí está la hermana de Andrea Celea César Boisila Boisila Andrea Celea, la joven pues Que murió Al lanzarse o al caer de un De un piso De un octavo piso De un hotel en la Sarasota Sí, entonces Se ha entendido el Ministerio Público Desde el principio Que fue, que la lanzó Que fue intencional Y todo esto está en la justicia Conociéndose en Ya en un proceso Que vamos a ver con los abogados En qué etapa exactamente está Entonces aquí están Los abogados de esta familia Manuel Mejía Y César César Guzmán Vamos Primero no sé si César Boisila Boisila quiere decirnos algo Y después hablamos con los abogados Buenos días Adelante Buenos días No, yo simplemente Quiero darles las gracias Y a decirles que nosotros Como familia Vamos a seguir luchando Y por más dolor Que estemos pasando No vamos a A desistir De este proceso La familia Entiende Es un caso Que está en discusión Mira que ejemplo Tú le estás dando A esos jóvenes Que están ahí No van a querer Que tú te solten aquí Perdón Tenemos jóvenes De Nuevos Horizontes Que vinieron Ah, San Tomas Del colegio San Tomas Del colegio San Tomas Que vinieron a ver Cómo se hace el programa El Sol de la Mañana Estamos buscando La información de ellos Ahí Han tenido todo un tour Te preguntaba O más bien te decía Que el caso Está dilucidándose En los tribunales Y ahí pues Se dictaminará Qué pasó Ahora ¿Por qué la familia De la hoy difunta Entiende Que se trató De un asesinato O de un homicidio O sea Que a ella La lanzaron No que se lanzó Bueno Ya esa pregunta Podría responderla directamente Vamos a ver Entonces vamos con los abogados Manuel Mejía Y César Guzmán Correcto Adelante Sí Básicamente El motivo De nuestra visita En el día de hoy Es porque Precisamente Hemos estado Escuchando Los medios de comunicación Especialmente En este prestigioso medio Es la participación De manera activa De la familia De lo imputado Gabriel Entonces Nosotros no somos muy muy dados Ahí los medios de comunicación Pero en razón de esa situación Nos hemos forzado A dar explicaciones del lugar Esa parte del caso Estuvo aquí una vez Sí Pero en otros medios de comunicación Empezamos por esto Ok Básicamente Sí Entonces Siguiendo con la pregunta El distinguido Señor Oso Básicamente Ellos han cambiado De estrategia Como oí En un comentario anterior Habían empezado Enfilando los cañones Con el asunto De que El señor Gabriel Tenía situaciones Totalmente conflictivas Las internas Especialmente Por el uso De ciertas sustancias Y cosas así Similares Hoy en día Vienen con un cambio De estrategia En razón De un alegado Suicido En ese sentido Han solicitado Varias medidas Al juez de la instrucción Que está a cargo De la audiencia Preliminal Y ya todos Conocemos Cuáles son Las decisiones En ese sentido ¿Cuáles son Esas decisiones? ¿Y qué piensan Ustedes de esas decisiones? Hemos escuchado Por ejemplo Lo del descenso Al lugar Donde se produjo La tragedia ¿Qué otra cosa? Sí Ellos solicitaron Una proposición De diligencia De hecho Lo han hecho En dos ocasiones Anteriormente Con el abogado Que seguía La representación Del mismo Que era el señor Marino Elsevif Conjuntamente Con una de las abogadas Que hoy compone La barra de la defensa Y eso fue Oportunamente rechazado Que son la planimetría De la escena Del crimen ¿Qué es la planimetría De la escena Del crimen En un lenguaje Más llano? Sí, eso es como Básicamente El análisis Como recrear La escena Exactamente Eso se hizo A cargo de la policía De la fiscalía En su momento Oportuno Fue aportado Como medio De prueba De la fiscalía Ellos solicitaron La misma Que tuviera A cargo Del Instituto Nacional De Ciencias Forense Y NACIF Eso fue Rechazado Oportunamente Por la jueza De la audiencia Preliminar Que compone La audiencia Preliminar Así como Otras Otras diligencias Como fue El mapeo Telefónico También fue Rechazado Y ahora mismo No recuerdo Que otras diligencias Procesales También Pero todas Fueran rechazadas Los celulares De ambos De ellos dos De Gabriel Y de Andrea Las imágenes De la cámara De seguridad Todo eso Se ha preservado Y está en manos Todo en manos De la De la Todo está Entonces Lo que si No habían Cámaras En la habitación O sea No mejor dicho En el lugar Donde se produjo El hecho O sea No hay imágenes No hay ningún tipo De imagen Eso es totalmente falso De ahí uno deduce Que no hay manera De que Hubiese apoyo visual Para sustentar Si ella decide Lanzarse U otra persona La lanza No, no La perimetría No es No es Con ese objetivo Simplemente es Recrear No, punto y aparte Es una pregunta Que yo me hago O sea Cuando uno escucha La versión De Doña Chantar Suicidio La versión De la familia La lanzaron Uno dice Bueno Como mostrar Una cosa u otra Que no sea una deducción Por lo menos Imágenes no hay Imágenes Audiovisuales No existen No existen De hecho Ya la acusación Con la acusación Tanto del Ministerio Público Como de parte de nosotros Se cierra esa etapa De investigación Ya lo que Lo que se aportó De lo que existe No hay absolutamente Ningún tipo de prueba adicional En ese sentido Y bueno aclarar esto Porque he oído En los medios de comunicación De que existe Un famoso video Donde establece La veracidad De los eventos De lo sucedido Totalmente falso Es totalmente No hay video Absurdo Por eso le preguntaba Es más Ojalá existiera A nosotros Incluso sería favorable Estamos totalmente conscientes De que ahí lo que hubo Fue un asesinato Ok En el caso Escúchame Para que amplíe ¿Cómo 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 probarlo? Lo del asesinato Sin hacer un Si entonces No 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 están O lo del suicidio También No están No están No hay testigos No hay No hay No están las imágenes Y nos oponemos A que se haga un descenso En el lugar Y que se recree ¿Qué elementos De prueba Pueden Presentar O han presentado La fiscalía Ha presentado Un legajo De una glosa Muy importante Documento Si existen testigos El legítimo Derecho de defensa Hay testigos Aportados Los testigos Existen Porque fue En un lugar En un establecimiento Público Pero en la habitación En la habitación no O en la tragedia no Mi pregunta Para complementar un poco Julio Perdóname la tuya La que Julio hizo Mi pregunta es Para esclarecer los hechos Es decir Para esclarecer este hecho El descenso Es un paso Importantísimo Incluso La recreación De la escena De las probables escenas Junto a todos los documentos Independientemente Del peritaje que hicieran Las autoridades Que al momento Hicieron el levantamiento Hay gente que tiene Mayor pericia Y mayor preparación Entonces No veo objeción De que se De que especialistas Del Ministerio Público Que es a lo que pertenece El INACI Rehaga Reestudien Lo que se planteó En principio La hipótesis Planteada por el Ministerio Público Fíjese Yo no sé Si no me da a entender Nosotros no estamos opuestos A ningún tipo de análisis Que carezca La verdad De los eventos Nosotros estamos Totalmente confiados En que se realice Con profesionales De la más alta Envergadura Y que arrojen La verdad En ese sentido Ahora bien Esto es un asunto Eminentemente Procesal Procesal Nosotros Como abogados Tanto como ellos Como nosotros Nos dan la oportunidad De nosotros Poder reputar Lo que Procedimentalmente ¿Qué se refiere a lo que Mandó la jueza Que se recree El crimen Exacto No es que se recree Es que se hizo La planimetría La planimetría Lo que está diciendo La jueza En razón de la solicitud De ello Es simple y llanamente Que esa planimetría Sea simplemente ratificada Por organismos Que se llaman INACIF Y lo de la cámara Que se haga un peritaje nuevo A una cámara Que ya no tienen Ese contenido dentro Eso es mentira Eso no hay ningún tipo De situación En ese sentido Ella no mandó eso Bueno La jueza rechazó Esa propuesta De la diligencia En razón No es porque ellos No probaron Cual sería La destreza La razón La novedad Porque ella estaba hablando De una mutilación De un video Por parte De la policía Que recibió La familia De una solicitud Que hace doña Chantal ¿En qué consiste? Esa es otra situación Que yo aclaramos También con la prensa El día del Palacio de Justicia Ellos hablaban De 100 millones de pesos Señora De indemnización 100 millones de pesos Nosotros el día 3 de septiembre Ese señor que está ahí sentado Manuel Mejía Que compone conmigo La barra Que defiendo los intereses Aquí Como víctima también De la familia Como actor civil Tenemos que poner unas cifras Puede ser de uno Cien Mil millones de pesos Pero eso es paralelo a los penales Pero eso no tiene nada que ver Es para nosotros Pero existe o no existe Sí Pero la querella Es 3 de septiembre Hace 6 meses 6 meses Ellos tienen conocimiento De esa situación Ok ok Hoy la quieren capitalizar Pero ustedes dicen aquí Ante la opinión pública Que bajo ninguna circunstancia El caso de Andrea Se va a dilucidar Por vía de un acuerdo Nunca Económico Nunca Eso no depende de ella Nunca El ministerio Tire además Su hermana quiere decir algo Ella quiere decir algo sobre eso Eso nunca Eso nunca Nunca Atención Pero doña Chantal pidió algo además Que no se refieran al tema En los medios Ah si a mi me enviaron una intimación Están amenazadas Sí Un día anterior A la audiencia Recibí una intimación a mi casa ¿De parte de quién? De parte de la señora De la madre de Gabriel Villanueva Que establecía ahí Que establecía básicamente Como una censura previa O sea que tú no podías ir a medios Ni hablar Sí exactamente Por parte de ella Y por parte también De la clínica estética De Bipilacer Clinic Yo tengo la imagen Bueno ¿Cómo? ¿Cuál era el alegato? O sea que no te refirieras Que corría en peligro A la tragedia que envuelve No que corría en peligro Pero tú dijiste que tú tienes el audio Sí No el audio No el audio Fue algo formal Fue algo formal Tengo la imagen La tiene ¿Qué es lo que dice el acto? El acto básicamente Lo que le dice Tanto a A Cesara Como a su madre Anca Que se sastengan De acudir a los medios Y que Prácticamente No mencione Ni la señora Ni a la clínica estética ¿Y por qué? Porque si no Sobre la base De que están Lo de la clínica estética Uno puede entender Porque no es parte Para la clínica Que no es parte Entiendo yo Siempre y cuando Siempre y cuando No se utilice esa clínica Para hacer favores Actores Que pudieran Opinar Es otra cosa No eso no es otra cosa Yo sé los intercambios Que se dan ahí Que no crean Como pendejo Pero es otra cosa Una pregunta A nivel Una pregunta Primero un paréntesis Porque le estamos Dando seguimiento A los procesos De entrevista Del Consejo Nacional De la Magistratura Hoy es la última Fase ¿Verdad? Donde han acudido Más de 50 Abogados En este momento Están Entrevistando A la ex procuradora Del Distrito Nacional Jenny Berenice Reynoso Y se supone Que en el transcurso Del día de hoy Terminará Para ya la semana Próxima Pasar Al proceso De elección Mi pregunta Retomando el caso Al abogado Estamos hablando De un escenario Totalmente privado La habitación De un hotel Hay una persona Acusada De asesinato O de homicidio No sé bien Cuál es la acusación De asesinato Y hay La otra persona Obviamente Esta muerte Es un escenario Privado No hay cámara No hay nada Hay unos elementos Previos Comunicación Se vio cuando Se registraron En el hotel Y hay unos elementos Siguientes Al hecho Donde se ve Como el hoy acusado Abandona el lugar Entre otras Entonces Entienden ustedes Que hay los suficientes Elementos Para probar En este caso Asesinato Que es Su valoración Tomando en cuenta El escenario Totalmente privado Y los elementos Previos Donde se dice Que por ejemplo Gabriel llegó al lugar Porque lo llamaron Ni siquiera porque Él tenía planes De ir Y demás Sí Fíjate Siempre así Aquí se ha hablado Asesinato Es Totalmente Casi Improbable Que exista Estoy completamente seguro Que va a existir Una cámara Que evidencie El hecho Como tal En la habitación Eso no existe Exacto Entendemos que no Ahora bien Por todos los elementos Probatorios Aportados por la fiscalía Y de los cuales Nosotros también Nos sumamos Obviamente Eventualmente La teoría del caso Llegará con la conclusión De una condena En ese sentido Ahora bien Nosotros como Como querellante Actor civil Alternativo En este proceso Hemos reforzado Incluso Ese querellamento Que dicho sea de paso Creo que eso es lo que Le preocupa a ellos Nosotros Hay que recordar Que contra el señor Gabriel Existía una orden De protección Perdón Contra la señora La señorita Andrea Existía una orden De protección Como resultado De unos eventos Y ahí no estaría Y ahí no estaría Y ahí no estaría el incidente Disculpa José El incidente De que De existir Esa orden De protección Como habría sido Ella Es lo que tengo Entendido De que habría sido Ella quien Llamó A su ex pareja En ese momento O a su pareja Al momento No plantearía Bueno Ella misma Está violentando Algo que ella pidió Y que de hecho La protegía No sería un elemento Prácticamente en favor Del acusado En este caso No es en favor Porque es un asunto Eminentemente subjetivo La ley establece Una orden de protección No solamente Emitida por la fiscalía En su momento oportuno Sino también Por el juez de la instrucción No estoy hablando De como En este momento La presunta víctima Es quien llama Al presunto victimario Es que la misma ley Establece la violación Y cual es la sanción De esa De manera expresa De esa De esa restricción ¿Qué plantea la ley? La ley establece El evento De que tú En el artículo 309 Me parece Inciso 3 Letra G Establece Que la violación De esa restricción Conlleva Una pena De reclusión mayor De reclusión mayor Que es más o menos Aunque yo no creo No sé ustedes Si lo hacen Como forma de cubrirse Pero yo no creo Que ahí se configure El asesinato Porque él no la Él no planificó Matarla Simplemente Lo que sería Un homicidio Pero yo tengo Un texto aquí De una muchacha Apellido Tolenar Que parece ser Que era novia De Gabriel Antes que tu hermana No, ella Ella es amiga Ella era amiga De mi hermana Pero conoce muy bien Entonces Andrea Inclusive trabajó En la estética Sí, Andrea Le Andrea le responde A ella Una advertencia Que ella le hizo Sobre Gabriel Ella le dijo O sea, Tolenar Sí, ella le dijo Tolenar le dice A Andrea Le advirtió Que los demonios Más peligrosos Son los más bellos Eso es el título De la nota Que publica el listín Entonces ella Ella le dice Que le dijo A Andrea Que se cuidara De Gabriel Sí Que el tipo No era fácil ¿Y qué le dice Andrea? Andrea le dice Al final tenías razón Sobre todo lo que pasó Todo lo que me advertiste Que iba a pasar Él me hizo renunciar A mi trabajo Que me ayudaste A conseguir En el call center Me trancó En su casa Y yo solo podía Salir con él Y con sus amigos Y con un Dice aquí Una balsa de cuero Entre comillas Me llegó a golpear Par de veces Me amenazó Con hacerte daño Si no dejaba De hablar contigo Su mamá La que vino aquí Me decía Que te iba A demandar a ti Y me obligaron Hasta bloquearte De todos los lados Fue una de las Declaraciones Que hizo La joven rumana A su amiga Apellido Tolenar ¿Ustedes conocen A esa muchacha Tolenar? Sí Nosotros la conocemos Inclusive ella Dio una entrevista En el programa De Alicia Ortega Y sí Ella era Muy muy buena Amiga De mi hermana Y le advirtió Ella inclusive Me dijo Que ella le advirtió En un principio Sobre el comportamiento De él Porque mi hermana No es la primera Víctima Hay otros historiales Que están detrás De Gabriel Villanueva Pero son historiales Pero a nivel de muertes Bueno A nivel de Violencia Violencia Y hay también Uno que es A nivel de muerte El cual no podemos Por violencia Por respeto a la familia No podemos mencionarlo ¿Usted tiene documentado eso? ¿Usted tiene documentado eso? ¿Usted tiene documentado eso? ¿Usted tiene un accidente de tránsito? Por violencia ¿Usted tiene documentado eso? Tenemos La anterior titular De la Mi metropolio Jenny Berenice Hizo Esfuerzo A los fines de comunicarse Con los familiares De una prueba Que hemos aportado Pero no se pudo conseguir En su momento oportuno Esta nueva fiscalía Yo sé también Que ha hecho Pero que ustedes sepan Esos familiares No se quejaron No se quejaron Pero que extraño Porque eso son Cosas de acción pública Independientemente De los familiares El deber del ministerio público Era perseguir eso Era apresarte Aunque no tenga familiares O si matan a un sin familia No lo van a apresar Claro Nosotros en el momento Estábamos en el caos Para mejor dicho Decirlo así Del caso de mi hermana Pero realmente Si tuvimos Varias informaciones De que mi hermana No es el primer caso Dice esta muchacha Que ella publica En su muro de Facebook Que Andrea le contestó eso Pero como Andrea dice aquí Que él la encerró En su casa En algún momento Andrea Le dijo a ustedes Que él la había encerrado En su casa Y que no le dejaba salir No Andrea Nos daba Como decir La versión light De la situación Porque ella tenía miedo A que Él nos hiciera algo A nosotras Ella me conoce a mí Ella sabe Que si ella Se sentaba conmigo Y me informaba De que Él le puso un dedo encima Yo no sé Yo no sé Que yo iba a hacer En el caso De padres Padres Madres Que protejan A una persona Que haya matado Que sea violento Pueden haber Sanciones Consecuencias Contra los padres Y hablando ya De este caso Específico Vecinos Del edificio De la Sarasota Argumentan Que hubo Muchos episodios De violencia Y que cuando ellos Llamaban A doña Chantal Y al padre Todo se quedaba así Aunque ellos Estaban enterados De eso Participaba El 911 Yo no sé Si estas personas Que han dicho esto En los medios Dirán lo mismo En los tribunales Como testigos Y doña Chantal Reconoció Y lo dijo acá Que le envió El vehículo Luego de que Ocurrió el hecho Con una empleada Y cuando uno Le preguntaba Pero por qué Él no se entregó Porque pasaron Muchas horas Y él decía Entiendan Él estaba perdido Él estaba asustado Entonces De confirmarse Que se protegió ¿Podría haber Algo Alguna ascensión Por complicidad O Fíjense La ley Le establece Cierta Esoneración A la madre Y es famosa Como este conocido En situaciones No hay obligatoriedad Creo Pero Sin embargo Y muy atinada A su pregunta Si se Si se fijan bien Si se fijan bien En la opinión pública La actitud De la madre Después Que se presentó La acusación Del Ministerio Público Y particularmente La de nosotros Ha totalmente Cambiado Su estrategia De defensa Y sale Con un rol Protagónico Hasta ese momento Se mantuvo De manera Pasiva Esperando A ver Si la fiscalía O nosotros Nos creyamos Contra ella En complicidad Al no resultar Esa situación Obviamente Ella sale El estrellato Eso no quiere decir Que ya está fuera Del proceso Todavía Porque nosotros Incluso Procesalmente Tenemos la oportunidad De que Y lo han evaluado Ustedes Obviamente Lo hemos evaluado Obviamente Lo estamos evaluando Y hay elementos Para Hay muchos Elementos Que la comprometen A ella De manera particular ¿Por qué? Porque Cuando hablaba Esas preguntas De asesinato Y de la configuración Del mismo Señores Hay demasiadas cosas Aportadas Que nosotros Por prudencia No podemos venir aquí A la opinión pública A decirla A debatirla Porque entonces No tenés razón de ser Ese proceso judicial En el Palacio de Justicia Pero si Hay muchas Evidencias ¿Cuál era Al momento de ocurrir El hecho ¿Cuál era la relación Entre la fallecida Y el acusado? La relación real Entre ellos La fallecida Y el acusado Bueno Es una relación Prácticamente De codependencia El que estudia Psiciatría Y psicología Saba lo que es eso Es una codependencia Tanto así Que la madre De este Lo había contratado A ella De manera familiar Para tenerla Cerca Entonces Eso no quiere decir Que sea malo Esa situación No pero pregunto Formalmente ¿Verdad? Eran Pareja Eran amigos Habían sido pareja O sea ¿Cuál era la relación En ese momento A mente Que podía ser Una relación Viciada Tóxica Tóxica Habíamos entendido Que él tenía Problemas de ira Pero no contra ella Sino problemas De ira Y problemas Con su madre Que discutían mucho ¿Y qué entienden Ustedes? Lo que se ha dicho Es que Andrea Y el propio Gabriel Y el propio Gabriel Consumían Consumían Estupefacientes Controlados Dependían Que había consumo De droga En la relación Y que en la misma Habitación Esa noche Habían consumido Drogas Los cadáveres Hablan bastante Y la otra persona Pues está viva ¿Eran consumidores De drogas ambos? Bueno yo tengo A raíz de esta situación He recibido mucha información De la dependencia De Gabriel Villanueva Pero en cuanto a mi hermana Yo en ningún momento Voy a afirmar eso Porque yo conozco A mi hermana Y estuve con ella En todo momento Y en ningún momento Yo tuve Algún encuentro Que implique Alguna sustancia En cuanto a ella Sí Yo quiero aportar algo En cuanto a la relación Tóxica Que era tan evidente Que el mismo día De suceder el evento Se levantó actas Y así están depositadas Como elementos De acusación Probatorios De un golpe Que recibió Gabriel En el lado posterior Que él dijo Textualmente Que fue un botellazo Que ella le dio Más La evidencia De la reunión O sea que Prácticamente Vamos a decir Yo hubo una pelea Hubo una pelea Eso debilita Lo del asesinato Fíjate que interesante Esto Porque estamos hablando El otro día Con un criminalista Es un aporte Que hago también En el proceso El primer instinto Que uno tiene Cuando uno se va A caer Es poner los brazos Las piernas Para evitar esa caída Señores En el caso de Andrea Según la autopsia Que dicho sea de paso No es un nuevo Peritaje Que se está ordenando Simple y llanamente Lo que se está ordenando Es que un médico A la sazón de ellos Lea Y diga un informe De esa autopsia Verifique Interprete Interprete Esa es la palabra ¿Qué pasó con la caída? Ella se Su golpe fue en la cabeza Sus brazos Sus extremidades Están todas intactas Eso quiere decir Estamos hablando De una De la tesis Que posiblemente Incluso cayera inconsciente Inconsciente Que es lo que yo pienso Señores Pues muchas gracias Lo que ustedes quieren decir Es que sus instintos De supervivencia Pero no reaccionaron Pero la inconsciencia Podría ser también De alcohol De droga No encontraron alcohol Ni droga No encontraron En el grupo ya no Nada Bueno Bueno señores Que la justicia El modelo M La justicia Yo quería agregar Algo más Que es algo muy importante Que se ha hablado Desde un principio Y no quiero que se ha olvidado Que es el hecho De que él Intentó destruir Pruebas De la escena del crimen ¿Cómo cuáles? Intentó destruir pruebas ¿Cómo cuáles? O sea Arrastrar que llevarse la sábana Llevarse el celular No, no El celular Incluso tenemos una acusación Contra él Por robo Porque eso es parte Él se llevó el celular Él se llevó el celular De ella Que no fue que lo entregó Se lo quitaron Se lo llevó Pero más que eso Borró toda la información Toda la información Todo lo whatsapp Toda la cosa Que fue recuperado Por el departamento De la policía Y eso aporte también El 2 de mayo Es la próxima audiencia Sí, el 2 de mayo Ustedes confían Por la forma En que hasta ahora Se ha manejado Esa magistrada Nosotros ¿Vale a decir algo Julio? ¿Que esa magistrada? Esa magistrada Por lo que tenemos Conocimiento Y podemos ejercer La profesión Por ahí Este Está revestida De la mayor seriedad Del mundo Nosotros En su momento oportuno Bueno Está hablando De la fiscal ¿Verdad? No, no, no Y de la fiscal También Y de la fiscal También El juicio preliminar ¿Verdad? La fiscal Ha sido muy Prácticamente Muy Receptiva En este proceso Bueno No, no Pero yo le digo Ahora Cómo se llama La magistrada Usted quería agregar Algo muy breve Del quinto Juzgado de intrusión Sí Sencillamente Al micrófono Por favor Péngase al micrófono Sí Sencillamente Agregar Va a ser la pregunta Él se llama Aris Leida Méndez Del quinto Juzgado de intrusión Ok Sobre la pregunta De la supuesta Cámara Del supuesto Vídeo Sencillamente Agregar Que resulta imposible Que en un ambiente Íntimo En un ambiente íntimo En una habitación Exista una cámara Que vaya a grabar Eso inclusive Cualquier hotel Cualquier Sabría Lo que se Lo que se Atendría Que es ilegal Otro punto Y partiendo De la pregunta Que Que usted hizo Hay una situación Es un medio de prueba Nosotros Cuando Hicieron su solicitud Le respondimos Y explicamos Las razones jurídicas Por las cuales Entendíamos Que no procedían La juez Le acogió Y nosotros Precisamente Porque no Nos interesa Retardar el proceso Y porque No tememos A que cualquier Veritaje Y cualquier Medio de prueba Que sea responsable Es imposible Que vaya A tejir Versa La verdad Y lo tercero Y por último Es que ante ustedes Los medios de comunicación Se le está presentando Una estrategia De defensa Pero es distinta A la estrategia Que están En los repetivos Escritos De los abogados Que eso Se lo podemos Submitrar Sencillamente Su estrategia En justicia Consisten En desacreditar A la víctima Es eso Lo único Y la investigación Y no Y la investigación Y es algo Que es bueno Aclarar Una pregunta La familia La familia De Andrea Selea Nosotros Como abogados No estamos Basando Precisamente En la investigación Que hizo El ministerio Público La acusación Particular Que tanto Revuelo Le ha caído Es porque Le hemos dado La verdadera Calificación Al hecho Cosa que se Quedaron Por cualquier Situación Eso es Sencillamente Muchas gracias Muchas gracias Esperamos que la justicia La justicia Esclarezca Gracias a ustedes Cambio y fuera